¿Qué es el apoyo del Club de Leones y de la Clínica Sion Urbarí? Con responsabilidad social del Grupo Sion para lo que es el Distrito 8. Importante esta labor que se lleva adelante en este sábado, donde las familias del Distrito 8 se han apersonado para hacer una serie de evaluaciones médicas en estas brigadas que hoy día se llevan adelante gracias al ingeniero Mario Franklin Chávez, al Grupo Sion y la labor mancomunada tanto del Distrito 8 como del Club de Leones. Gracias a ustedes. La verdad que siempre es importante para nosotros tener esto que es responsabilidad social con la Clínica Sion Urbarí presente, nuestros equipos de médicos, enfermeras, haciendo todo lo que es control, prevención y también dando medicación a quienes tanto lo necesitan.